No sabía que estaba Aníbal Feletti de nuevo en línea, lo único que quería decir... Sí, estaba Aníbal Feletti viendo como nosotros discutimos... No, pero pensé que Aníbal no estaba, ahora lo volvimos a reclamar, Aníbal es una suerte, confiemos en la racionalidad y en la paciencia de la gente, y hablemos de nuevo con Aníbal que te habíamos perdido, si no nos hubiéramos entrado en esto, hubiéramos charlado con vos, Aníbal. Vale, pero es parte del picante que teníamos nosotros acá en el Coral. ¿Cómo estás, Aníbal? ¿Cómo estás? Contanos de América, de la Peña, de Boca. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, acá estamos en América, bueno, referido a lo que es la pandemia, gracias a Dios en América estamos en fase 5, estamos un poco más liberados, si bien ha habido unos casos aislados cerca de acá, entre Clauquen, en La Pampa, pero bueno, gracias a Dios en América nos están cuidando bien y hasta ahora el virus no ha entrado acá, así que estamos saliendo con un poco más de libertad y bueno, yo que tengo comercio en este sentido, trabajando por suerte. ¿Los reyes es que Aníbal, comercio? Yo soy chef y bueno, tengo una pizzería. Mandá una pizzería para acá, estoy muerto de api, me la tengo que hacer un poco. ¿Y cómo está la cosa en términos sociales? ¿La gente sale, consume? Sí, la gente está consumiendo mucho, gracias a Dios, re bien, y la gente sale a hacer lo justo y necesario, ya tenemos permiso para los fines de semana juntarnos a estas 10 personas, reuniones familiares y esas cosas, así que, no, bueno, gracias a Dios, la gente tiene conciencia acá, salimos todos con tapabocas a la calle y bueno, ahora hace poquito la municipalidad ha implementado un sistema de QR para en cada lugar que nos movemos, escaneamos el código y queda un registro para un eventual caso, para saber a dónde fuimos y todas esas cosas, para encontrar enseguida el foco. O sea, Corea del Sur y Aníbal usan el mismo método. ¿Cuánto creo? Corea del Sur y Aníbal usan el mismo método de escanear QR. Claro, y la ventaja es que acá el QR lo desarrolló un muchacho de acá de América. Ah, mira qué bien. Escuchame una cosa, ¿qué población tiene América? Porque eso lo hace 17.000 habitantes. Casi 17.000 habitantes. Ah, es chiquita, es una comunidad chiquita, por eso no pueden hacer esos controles y saber con quién estuvo, se puede regular mejor. Yo lo tenía por 12.000. Aníbal dice 17, yo no sé si está exagerando. Para que sea más grande América o está más gente... Y América de Boca, así que América es grande. Escuchá, Aníbal. Contanos de la peña, eso te iba a decir. Bueno, en la peña, acá estamos, gracias a Dios, con todo. Aparte de que no hay fútbol ahora, o sea, estamos re enganchados con la peña. Toda la gente, los muchachos, trabajando de manera social, digamos. Ahora que no hay fútbol. En realidad, hace dos años que formamos un lindo grupo, si bien existió la peña hace muchos años acá, que en ese momento se llamó Jorge Chino Benítez. Y después, por una cosa o por otra, se disolvió la peña y con un grupo de chicos que van a estudiar a Buenos Aires y un poco de gente de acá también, quisimos remontar la peña de vuelta. Y bueno, gracias a Dios, hace dos años que venimos un grupito lindo trabajando codo a codo con mi tal chico que está allá en La Plata, en Buenos Aires, que está estudiando. Y en la otra parte de acá, hacemos fuerza nosotros. Y bueno, nada, nos estamos juntando y haciendo cosas lindas y que nos vienen saliendo bastante bien, por suerte. Contanos esas cosas, Aníbal. Contanos las actividades que hacen. Bueno, como por ahí decía Carlos Colombo, que es nuestro presidente de interior ahora, de actual, hay que dejar que las peñas sean una agencia de turismo y que empiecen a trabajar de otra manera. Nosotros, gracias a Dios, ya veníamos con esa iniciativa de la anterior dirigencia. El año pasado hicimos una colecta grande para una escuela bajo el lema ayudarnos a ayudar. Y nada, juntando alimentos y cositas para ayudarnos a la escuela. En la primera entrega nos fue bien. Y bueno, este año hicimos otra que también nos fue excelente. Y escúchame, además de la tarea social, ¿tienen algún tipo de actividad deportiva? ¿Dónde se rehúbren? ¿Tienen un lugar físico? ¿O se juntan en un bar, en tu bar, que es una pizzería? ¿Cómo es esa actividad extrasocial? Bueno, en realidad, lo que es el lugar físico, recién estamos terminando ahora, por intermedio de un papá, de un compañero nuestro, que nos cedió un pedacito de su casa, y en estos días estamos inaugurando nuestra sede. Si bien estábamos haciendo la reunión y eso, ahora estamos todas por Zoom. ¿Lo perdimos? ¿Por qué? A ver. No, 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 lo escuchamos, lo escuchamos. A ver. Sí, 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 sí. Y bueno, entonces estamos comunicándonos, obviamente, con la dirigencia nuestra, en mitad de América, en mitad de estar en Buenos Aires, en La Plata. Cada reunión que hacemos, todos los miembros hacemos una reunión, los miembros, porque es mi día de Franco, entonces se amoldan todos a mí, que como yo estoy en la cabeza, hacemos unas reuniones, y le damos forma a todas estas ideas que estamos teniendo para ayudar a la gente. ¿Y habitualmente van a la cancha o lo venden allá en América? Bueno, ahí en América, no allá. Sí, a ver, habitualmente sí, vamos a la cancha. Por ahí cuando... Nosotros por ahí tenemos un grupo reducido de socios activos, y dependemos más de los permisos o entradas que nos manden para socios adherentes. Somos casi 200 socios en total, que en su gran mayoría son adherentes. Y bueno, pero sí, sí, vamos a la cancha, y cuando nosotros por ahí no tenemos cupo para llenar una combi de América, nos acoplamos a los compañeros de Trekelauken o de General Pico, y bueno, siempre estamos yendo a la cancha. También está cerca de Villegas ustedes, ¿no? Cerquita de Villegas, sí, sí, sí. A sesenta y pico kilómetros. Claro. Y ahí... ¿Tiene relación a ti? Perdón. No, no, decilo Héctor. ¿Tiene relación entre las distintas peñas de la zona, de la región? Sí, 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 excelente relación, siempre nos estamos comunicando. Yo en este caso soy nuevo ahora en este puesto como presidente de la peña de América. Recién estoy conociendo a los presidentes de la zona y eso, pero bueno, ya he hablado con Hugo Covino de Trekelauken y con la gente de Pico, así que la verdad que estamos comunicados siempre. ¿Y qué se siente ahora que no podemos ir al templo, que no podemos evitar los goles? ¿Qué dicen los amigos ahí del Ceneiza? La verdad que extrañamos mucho ir a la cancha. Yo particularmente, yo estaba viviendo en Buenos Aires y me vine para América en febrero porque ya pensaba venirme, tengo dos hijos ya de 11 y 7 años, pensaba venirme para América, bueno, me vine y por eso ahí fue cuando los chicos, la comisión y eso decidimos que me pongan a mí a la cabeza, digamos, y nada, se extraña un montón, pero bueno, también re contento porque el empuje que le estamos dando a la peña y con las cosas que estamos haciendo porque más allá de que no haya fútbol y más allá también que hacía poquito que venimos de ser campeones porque particularmente cuando los logros están, ahí estamos todos, ¿no? Pero bueno, justo en estos momentos que no hay fútbol, que venimos de perder la Copa con River, todo y la gente de América en boca se suma cada vez más, quiere participar en la peña y la verdad estamos muy contentos para hacer algo distinto, que no solamente sea ver un partido de fútbol. No quiero pasar lo que acabas de decir. Es una final que perdimos y los dejamos en la última fecha sin campeonato. Exactamente. Hay cosas que se remedan, hay cosas que no. Por ejemplo, irse a la B es complicado, no lo seleccionó ningún club de Argentina, pero, digamos, hay cuestiones que finales se pueden perder, pero la categoría nunca. Y la pasión menos, porque veo que ustedes están... Claro, ustedes están ahí al pie del cañón aunque no haya fútbol. Aníbal, te meto... Estábamos justo cuando te habíamos perdido a vos, estábamos debatiendo acerca de este futuro de vos, casi entramos jugadores, no entramos jugadores, y te meto... Para que te metas rápido en el debate, tenemos una restricción, el club está, como todo el país, en un problema serio. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? ¿Compramos jugadores, nos arreglamos con lo que tenemos, tratamos de mejorar, de ver el mercado interno? ¿Qué visión tenés? Y es un tema complicado, pero yo estoy mal como decía Gustavo, que... O sea, cuando la pelota empieza a rodar, vamos a querer que Boca gane, y queremos la séptima, urgente, o sea, también hay que ver, ¿no?, la economía del club, y todo eso, que él hace mal, que él hace bien, pero... A mí dame los jugadores, ya. Eso es lo que va a ocurrir, ese es el tema que yo le digo a Gustavo, uno que conoce de muchos años el sentido, digamos, puede tener, digamos, no se ganan las elecciones con balance, se ganan con campeonato, entonces, más allá de lo que uno con racionalidad y con esta dirigencia nueva que tiene Boca, nueva en el sentido de nueva gestión, va a imponer limitaciones en términos de no hacer locuras, de comprar jugadores, bueno, hay un montón de cosas que quizás en algún momento se conozcan, porque la anterior gestión manejó, digamos, los pases, no con la transparencia que nosotros hubiéramos querido. Y está muy claro que la seducción de Román al frente de Boca hace que muchos jugadores confíen porque Román tiene código de fútbol y los jugadores saben de esto. Entonces, lo que hay que recrear en Boca no es que es un negocio donde pasan y después se van porque van a hacer carrera al otro lado, sino que el jugador de Boca tiene que sentir que debe quedarse en Boca a pertenencia y no como Junior Alonso, por ejemplo, que excusó que la familia, que se fue a jugar al Atlético Mineiro porque no podía comprar todas las argentinas. Esa clase de jugadores, la verdad, son pasajeros. Pero hay gente como Fabra que quiere quedarse en Boca, que siente la cuestión más allá de la guita. Yo no estoy diciendo que no acocan en dinero porque son jugadores profesionales, pero tiene que querer jugar en Boca. Si un jugador no quiere estar en Boca que se vaya. No sé si coincidís, San Iván. Sí, sí, tal cual. La camiseta hay que sentirla y más allá que es un trabajo para todo, obviamente, ¿no? Pero Boca distinto a todo y nada, si te pones la de Boca te debes a Boca y nada más. Así es. Bueno, y el tema de la Libertadores, por supuesto que yo no estoy diciendo que no quiero la Libertadores, yo simplemente lo que decía, yo también quiero la Libertadores ya. Lo que estoy diciendo es que me parece que es importante cuidar también al club porque después nos encontramos con situaciones, recordemos la situación de un Racing casi que desaparece, de un Boca muy complicado en su momento, entonces creo que hay que buscar un equilibrio entre el triunfo deportivo, que lo esperamos todos y lo queremos todos, y que el club siga manteniéndose como institución sanamente. Pero claro, en eso coincidimos, me imagino, Aníbal. Sí, 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 tal cual, tal cual. Bueno, gente, sí, creo que nuestro máximo condicionamiento es el tema de la Copa Libertadores, que es un verdadero deseo delirante de todos los hinchas de Boca, porque el campeonato, muchachos, viendo las altas y las bajas en estos días, va a jugar Cachito, el hijo del rengo, el gordo de la esquina, un pibe que anda lindo, los clubes están vaciados de jugadores, vaciados, y además querer jugar con 24 equipos de los cuales 14 no pueden jugar ni en la primera vez, y 5 más o menos andarían cerca del descenso en la A, y 5 se la rebuscarían, me parece que va a ser un campeonato paupérdimo al próximo. Y además una cosa que no es menor, los jugadores hace 4 meses que no entrenan de la forma que necesitan jugadores de alto nivel, de la elite del fútbol mundial, y se da muchas ventajas, si uno lo ve en el fútbol europeo que después de tanto parate, los jugadores les cuesta después adecuarse al ritmo del juego, y no va a ser simple el retorno del fútbol, no va a ser simple, pero lo que sí se desespera es que Boca al menos conserve lo que había perdido en algún momento que era la mística, la mística de pertenecer a Boca, bueno, que la recuperamos ganando un campeonato en la última fecha, ¿no? así que, pero bueno, no sé si nos termina el programa, porque creo que falta poco, el día de Aníbal. Un par de minutos, yo creo que si uno mira, yo, me cuesta mirar fútbol europeo, soy demasiado hincha de Boca, yo me doy cuenta. Yo digo esto y no veo fútbol europeo, pino, porque es el sector. De mi limitación, vi a la Juventus porque es mi cuadro predilecto en Italia, pero la mayoría de los jugadores que salen lesionados en el fútbol europeo es por lesiones musculares, lo cual demuestra los cuatro meses de inactividad. Y la otra cosa es, con cinco cambios, el segundo tiempo, yo diría que desde los 20 minutos para adelante es cualquier cosa. Gente, donde menos se nota es en Inglaterra, pero en Italia y en España he visto jugadores abriendo la boca, pero realmente pidiendo por favor que entre oxígeno. Es tremendo, sí. Va a ser tremendo. Aníbal, te queremos agradecer muchísimo que hayas participado del programa. La verdad que para nosotros es una alegría comunicarnos con la gente del interior del país que creemos que están haciendo un esfuerzo enorme para venir, para apoyar y aparte realizan tareas sociales lo cual nos llena de orgullo y nos vamos a encontrar de nuevo seguro, nos vamos a encontrar en el templo, nos vamos a encontrar en las redes, nos vamos a encontrar en América, ¿por qué no? ¿Por qué en América? En la peña nos puede inventar un asado y vamos a hacer pizzas. Queremos una pizza. Vamos a comer pizza al boliche de Aníbal. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Vos sabés qué es la cosa? Aníbal, vos sabés cómo es esto. Vos estás en el programa y una de las cuestiones es que cuando se reanudan toda la actividad nosotros vamos a ir a cada una de las peñas a hacer el programa de Aníbal. ¿Sabías eso? Perfecto. No, no sabía, no sabía. Yo tampoco lo sabía pero me gustó la idea así que vamos a ir para allá seguramente a comer una pizza. Perfecto, perfecto. Bueno, agradecer a ustedes por el espacio, agradecer a, bueno, a cada uno de los integrantes de la Comisión de Interior que están pendientes de las peñas y de todo y acá a Marta que es la que me contactó con ustedes nada, preguntándonos qué nos falta, qué estamos haciendo o la verdad que, bueno, estamos a full reencaminados en esto. La última colecta nos fue estupendo y iba para una institución y tuvimos que agregar otra institución más para repartir los alimentos que recaudamos. Así que nada, y agradecer también a todos los chicos que si bien los que estamos en América somos por ahí los que trabajamos un poquito más pero los chicos que están de Buenos Aires en La Plata están a full también aportando ideas y todo y bueno, gracias a Dios estamos encaminados con la peña. Bueno, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un saludo grande a Aníbal. Tenemos que agradecer a Marta Elguero que la verdad todos los programas nos contacta con algunas de las peñas del interior.